Hemos visto que se habían presentado la necesidad de varios pedidos de asamblea universitaria, no solamente por la Facultad de Agronomía Veterinaria, sino también por ciencias humanas. Había un petitorio de los consejeros estudiantiles y también, bueno, de alguna manera por el consejero DEMO. A raíz de eso, bueno, nos pareció importante discutir en el seno del Consejo Superior la necesidad de establecer una asamblea universitaria. Pero indudablemente que es muy complicado aprobarla sobre tablas. Entonces, como hay mucha información, no solamente que ha sido vertida a partir de la toma social, sino que también hay información de posicionamientos políticos y posicionamientos de los distintos consejos directivos. Nosotros venimos desde la facultad, hemos tenido dos o tres posicionamientos diferentes respecto a la problemática de la educación pública. Entonces, consideraba yo que era necesario juntar toda esa documentación y analizar más o menos qué es lo que están pensando a través de todos estos posicionamientos y generar una especie de temario para ser discutido después en el ámbito del Consejo Superior y la posibilidad de, bueno, de transferirlo a una asamblea universitaria. Me pareció que era importante de alguna manera generar una comisión ad hoc que permitiera hacer este tipo de análisis. Y, bueno, esa es la propuesta que presenté al superior. Y después, bueno, lo que me parecía importante también es cómo conformar esa comisión. Entonces, la idea era que estuviera representado por los cuatro claustros, un consejero superior docente por cada una de las facultades, un estudiante, consejero estudiante por cada una de las facultades, los dos graduados y los dos no docentes para, bueno, de alguna manera conformar el análisis de estas temáticas.